hola hola amante del open source te habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo de código abierto hoy te voy a mostrar cómo corregir un problema que tenemos en ubuntu bootgi y por cierto este vídeo te lo traigo desde este equipo que es ubuntu bootgi 2204 lts el problema del que te voy a hablar me lo reportaron está para esta versión la 2204 en la 2110 no lo había tenido pero ahora en la 2204 sí que me apareció y parece que es bastante común al menos para los usuarios de idioma español y es que el teclado cambia de distribución cada vez que reiniciamos o prendemos nuestro equipo bien aunque lo tengamos configurado en español latinoamericano o español españa cada vez que iniciamos el equipo nos aparece en otro idioma diría que en idioma inglés bien y bueno es algo pesado es algo incómodo porque nos toca entonces reconfigurar el teclado para que comience a funcionar como esperamos bien ahora vamos a ver rápidamente cómo corregir ese problema te lo voy a mostrar en una máquina virtual para que podamos ver cuál es el error y cómo corregirlo tenemos aquí esta máquina que es ubuntu bootgi 2204 lts totalmente actualizada y es donde vamos a trabajar cuál es el problema por ejemplo si venimos a una terminal bien y presionamos donde debería aparecer la eñe no aparece la eñe lo que aparece es el punticoma que es la característica de un teclado en idioma inglés bien si le damos la combinación que por lo general encontramos de cambio de teclado o layout o distribución que es al chip igual no cambia si miramos vamos a aumentar el tamaño del tipo de letra con un cat al archivo etc de faul quibor vemos que está configurado correctamente es decir el teclado que está configurado es de 105 teclas pc 105 perdón un teclado con distribución latinoamérica es decir español latinoamérica esta es la configuración igual si verificamos nuestra configuración aquí en el panel de bootgi control center en teclado vemos que debería estar correcto está español latinoamérica pero no es así y entonces que le toca a la mayoría de las personas para poderlo poner a funcionar puedes agregar otro idioma por ejemplo inglés eeuu y ahí ya como por arte de magia comienza a funcionar pero esa no es la idea si no queremos agregar otro otro perfil de teclado no debería obligarnos cierto aquí ya si cambia por ejemplo es con al chip cambia entre español latinoamérica a inglés eeuu y ahora cómo corregimos este problema bueno para eso vamos a modificar la configuración de ibuz ibuz es el servicio encargado de permitirnos instalar otros idiomas como por ejemplo chino por mencionar algunos en nuestras distros geneulinos pero en este caso no estoy utilizando chino estoy utilizando español latinoamérica así que ibuz no debería desconfigurarse bueno vamos a buscar ibuz aquí está preferencias de ibuz y cuando nos aparece aquí preferencias de ibuz nos vamos a venir aquí a método de entrada y el método de entrada como lo suponía está instalado sólo inglés de eeuu que vamos a hacer bueno venimos le damos clic a añadir buscamos español en mi caso marco español así solo lo agregamos y ahora borramos el de inglés bien es decir le damos clic a quitar ya con ese cambio cerramos y vamos a reiniciar nuestra computadora bien por ejemplo con un sudo reboot la reiniciamos escribiendo nuestra contraseña reiniciamos ubuntu boot gi esperamos que nos lleve al inicio de sesión ingresamos con nuestra contraseña muy bien ya estamos aquí en nuestro escritorio si nos vamos a una terminal y volvemos a hacer pruebas ahora sí está funcionando como debería bien es decir la eñe está y no el punticoma es decir ubuntu estoy utilizando español no tengo nada en contra del inglés pero necesito el español porque hablo español bien y bueno con eso vamos llegando al final de este vídeo espero que te haya gustado que te haya aportado si fue así por favor comparte este vídeo en este momento regálame un me gusta o like suscríbete al canal activa la campanita mira la membresía si quieres aprender esto y mucho más cuéntame aquí debajo en los comentarios si tenías ese problema del teclado si ya lo había solucionado o le acabas de dar solución como te mostré chao chao y nos vemos en internet